Cada uno lleva encima la huella de su sueño Cada uno lleva encima el aguacero ¿Quién dijo que la risa de tanta alma joven Tuvo que migrar? Porque la llamada de los sueños nobles Ya no alumbra más ¿Quién dijo que nos ganó el olvido? ¿O que nos venció el jamás? ¿Quién dice que hay caminos imposibles de encontrar? ¿Quién dice que perdimos? Si entre la esperanza sigue América ¿Quién cree que no hay manera Me dará nuestra historia un mejor final? Sigamos respirando Pero también por los demás Porque la causa es noble No me canso de tratar Eh, 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 ay, hombre Mi tierra, ay, hombre Eh, 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 ay, hombre Panamá, mi patria, ay, hombre ¿Quién dijo que la vida se puede apuntalar? A fuerza de mentiras Removiendo heridas Y olvidando amar ¿Cómo borrar distancias Sin echarnos a andar? Sin echarnos a andar ¿Por qué asumir que el norte Está en el sur y delirar? Eh, 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 ay, hombre Ah, eh, eh, eh Mi tierra, ay, hombre Eh, 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 ay, hombre Ah, eh, eh, eh Panamá, mi patria, ay, hombre Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el vendaval Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el vendaval Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el vendaval Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el vendaval Pero crece por dentro ¡Oh, oh, eh! La rosa de los vientos Becerra Seferino Dorindo Bogualdo Pupiano La rosa de los vientos La sota y el vendaval Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el vendaval Pero crece por dentro Yo soy de donde nace La rosa de los vientos La sota y el vendaval Pero crece por dentro Chiriquí Presente Boca del Toro Veragua Herrera Los Santos Cocle Colón Darien Panamá Una sola casa América Muy buenas noches Este es la orquesta De Roberto Delgado De Panamá Hola muchachos Muchas gracias Por estar con nosotros Está lloviendo Pero Qué bueno Buenasera Multigraci Para tenernos aquí Con ustedes Vamos a tocar música Voy a tratar de no hablar mucho Para poder tocar Esta canción se titula Las calles La anterior canción De Rómulo Castro La rosa de los vientos De Panamá Todos los panameños Aquí un abrazo Y a todos los latinos Las calles De nuestros barrios Nunca toman Prisioneros Quiebran al que no resiste Sea local O sea extranjero Ahí la paciencia No existe Por lo que son Majaderos Cada niño Es culpable Si cayó Por traicionero ¿Qué pasó con esos guapos Que alardeaban con su vida Terminaron deshonrando El honor de nuestra esquina Hoy Hoy ni siquiera el sobrenombre Sobrevive en la avenida Le quitamos los colpillos El collar Y la lentina Son páginas Estas calles Que se encogen Con los años Escritas en un idioma Que no entienden Los extraños Nacimos de muchas madres Pero aquí solo hay hermanos En mi calle La vida y la muerte bailan Con la cerveza en la mano Soy de allí De los que sobrevivieron Soy de allí Soy de allí Salsa Soy de allí De los que sobrevivieron Soy de allí Soy de allí De los que sobrevivieron Yo soy de allí Soy de allí De los que enfrentando la tensidad Soy de allí Comieron herida Golpe en cantidad Y no se rindieron Soy de allí De los que sobrevivieron Comiendo arroz blanco Con porgamino, plato hondo, ancho Con cuchara y bien frito el huevo Hoy de allí tenemos que sobrevivir Palma de puerta, brazo de amante Pierna de calle, ojos de hielo Palma de puerta, brazo de amante Soy de allí De la esquina bendita Soy de allí De lo que nunca se fueron Soy de allí De la esperanza bendita Soy de allí De lo que nunca corrieron Soy de allí Yo soy de allí Yo soy de allí Soy de allí Tú sabes que sí, que sí Soy de allí De la esperanza bendita De la esquina chiquitita De la esquina chiquitita Soy de allí Soy de allí De los que sobrevivieron A puro corazón me fui de Panamá Con los caminentos con maelo Pa' llegar a Portobel y saludar al nazareno Soy de allí De los que sobrevivieron Yo soy de allí Yo soy el hijo de Anola Y a pie y sin coche Sobreviví de día Sobreviví la noche Soy de allí De los que sobrevivieron Yo soy del patio limoso De los que sobrevivieron De los que sobrevivieron De los que sobrevivieron Becerra Teclado Huichy López La trompeta. No ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que él hace su dicha, solo piensa en su desdicha. Y en su dilema, ay, qué problema. En casa el novio, esa ya que iba a decir, seguro que se va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él salir huyendo prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Peticiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, bemaría. Peticiones, todo cuesta. Saca y hagan sus apuestas ciudadanías. El señor de la casa de alquiler. A pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura. Y le ha propuesto a una vecina que es casada, de la manera más vulgar y descarada. Que cuando su marido, al trabajo se haya ido, lo llame a él, para él ser su enamorado. Y la señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido. Y el tipo decide que, cómo no, te invitará al atrevido. Y ella lo cita, cuando acordado. Y el vecino sale todo perfumado. Con ropa limpia, que su esposa le ha planchado. Y una flor que se encontró en el tendereño. A lo love story. Y en casa de la vecina está el marido. Indeciso, sobre dónde darle primero. Con un bate de béisbol del extranjero. Eso que dice Carlos Lee. Suena el timbre, ring, ring. Y no es el gran combo. Comienza la segunda del número. El borracho está convencido que a él, el alcohol, el alcohol, no le afecta los sentidos. Por el contrario, el borracho cree que sus reflejos son mucho más claros. Y que tiene más control. Por eso el boom del pie en el acelerador. Y la pregunta, ¿qué pasó a la eternidad? Persígnate a todos. Decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana de María. Decisiones, todo puesta. Salgan y hagan sus apuestas sin duda la mía. Decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien pierde, alguien gana de María. Persígnate, todo puesta. Salgan y hagan sus apuestas sin duda la mía. Esta canción que vamos a tocar ahora es una canción que es composición del gran Tite Curet Alonso de Puerto Rico. Una canción que grabamos con Willy Colón en el álbum Metiendo Mano. Se titula, en español se titula Vale Más Un Guaguancó. Y en italiano se titula Vale Más Que Un Guaguancó. Un Guaguancó. ¡Gracias a sollozar por un amor que te dejó! Es cuestión de anteponer la experiencia de la vida Y preguntar al alma qué se va a hacer cuando un amor la abandonó Y sigue con el mundo hacia adelante Y creo que lo que se fue, se fue Es cuestión ya de saber, mi querido compañero No desconfíes de la fidelidad de un buen tambor Cuando toco un guapo ando Buenos días, alegría, felicidad por fin llegó La tristeza que tenía, por esa vieja María, me la quitó el tambor Guapo ando, vale más que un mal amor Por eso ahora, ya yo no vuelvo a querer No, no, no Guapo ando, vale más que un mal amor Vale que vale que vale que vale más un guapo ando Vale más que un mal amor compañero Guapo ando, vale más que un mal amor La mano caliente atero, metele la mano caliente atero Un guantero te enseño Guapo ando, vale más que un mal amor Vale más un guapo ando, vale más que un mal amor Marraza, rompiendo ando Marraza, rompiendo ando Guapo ando, vale más que un mal amor Guapo ando, vale más que un mal amor En la buena o en la mala Vale más un buen campo Guapo ando, vale más que un mal amor Te lo digo aquí en Lugano, Panamá Y te lo repito en New York Guapo ando, vale más que un mal amor ¡Gracias! 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 Escritor colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a esta fiesta de Panamá, de Italia y de América. Gracias por estar acá. Uno de los cuentos de García Márquez. Hicimos esta canción inspirada en ese cuento. Se titula, Ojos de Perro Azul. ¡Gracias! Ojos de perro azul Mirando cínicamente a la ciudad Sonriendo críticamente a la humanidad Buscando límite a la sociedad Ojos de perro azul Buscando dementemente la realidad Esperando de repente ver la verdad Brillando ominosamente en la oscuridad Paseo que se transforma en fuga Escape que se convierte en cita Se empaña el sentido en nuestra vida Cuando corremos en eterna retirada Que pretendemos tornar en descubrimientos Cada mañana Ojos de perro azul Saltando de rostro en rostro en su soledad Viviendo al miedo en distancias por caminar Queriendo encontrar su casa en lo que no es guía Ojos de perro azul Ojos de perro azul En cadena de un pasado sin voluntad Sin ser esclavo tampoco está en libertad Con sueños de perro azul Con sueños que no recuerda al despertar Mirando a gente que se ha dado a la fuga Pueblos corriendo en eternas retiradas Viendo esa huida Convertirse en cita Pues del encuentro con la verdad Nadie se escapa Aunque se escondan Tras la promesa de un mañana Ya eso no alcanza Ojos de perro azul Tropezando por las calles Con la maldad Riendo sarcásticamente Al comprobar Que hoy la mentira es más fuerte Que la verdad De la hora de la verdad De que color es tu mentira Explícame que es mejor perder El alma o la vida El mundo solo será Del que camina sin miedo De que no vale vivir Siendo por dentro el tranero Mira donde vas Ojos cansados de mirar La maldad Del que es más fuerte Mira donde vas Vente con miedo a vivir Y a la vez asustante la muerte ى musuh Y a la luz Ojos censos de mirar De que no vale vivir ¡Gracias! 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 ¡Marco Barrata! ¡Gracias! 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 Juan Betna, el piano, Juan Betna, Marco Barraza, Conga, Carlos Pérez, timbal. Te mira y te enreda, pecadora. Después que te abraza, te devora. No se puede creer en la cabina. No se puede creer a la cabina. Tú crees que la tienes controlada. Pero tú sin ella eres nada. No se puede creer a la cabina. No se puede creer en la cabina. No se puede creer a 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 la cabina. Ya no estás más a mi lado, corazón. Porque estoy en una celda. No se puede creer a la cabina. No se puede creer a la cabina. Torero de baño pasando aquí y pasando allá. Y esperando el huevazo que a la larga va a llegar. No se puede creer a la cabina. En el aeropuerto de Miami, los perros comienzan a ladrar. Desde que te bajas del avión de inmigración, te conocen ya. En el aeropuerto de Miami, los perros comienzan a ladrar. En el aeropuerto de Miami, los perros conienzan a ladrar. Y esperando el aeropuerto de Miami, los perros conienzan a ladrar. Si es como una cabina. En el aeropuerto de Miami, los perros conienzan a ladrar. No se puede querer a la maína. ¡A la maína! No se puede querer a la maína. Es que tú crees que la tiene controlada. Pero ella, ¿quién manda cámara? La verdad. No se puede querer a la maína. Se te pone en los sacos como un loco. Y la quijena se te queda quieta. Está descontrolada, está bien al portal. Se puede querer a la maína. Hembras y hombres buscan tu compañía. Estás en boca de todo el mundo. Desde la mafia hasta la CIA. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Muchas gracias, gracias. Esta canción que vamos a interpretar ahora es una canción que grabamos cuando mi mamá se había enfermado y se la dedicamos con mucho afecto a todas las personas que están ahora mismo pasando algún tipo de trabajo en su casa. Se titula Amor y Control. Amor y Control. Que no se puede curar. Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor un hombre joven caminaba cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Solo quien tiene hijos entiende que el deber de un padre no acaba jamás. Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar. Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido. Y que a pesar de los problemas, familia es familia. ¡Suscríbete al canal! En la buena y en la mala, juntos caminando Pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Anolan dos personas distintas Pero dos tragedias iguales ¡Familia! Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar, para desgrabiar Por más problemas que existan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que allí te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar, para desgraciar Manten amor y control siempre ante la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar, para desgraciar ¡No! 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 ¡Gracias! 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 original de César Miró de la República del Perú de César Miró esta canción y vamos a tener una invitada de lujo que va a ser Sheila que va a venir con nosotros también, que está con nosotros nuestra compañerita, pero vamos primero a hacer este número, el número se titula Todos Vuelven Todos Vuelven a la tierra en que nacieron al embrujo incomparable de su sol Todos Vuelven al rincón de un desalino donde acaso floreció más de un amor inmigrantes bajo el árbol solitario del pasado cuántas veces nos ponemos a soñar Todos Vuelven por la ruta del recuerdo sólo el tiempo del amor no vuelve más Y el aire que trae en su mano la flor del pasado su aroma de ayer No dice muy quedo al oído su canto aprendido del atardecer No dice con voz misteriosa de nerdo y de rosa de luna y de miel que es santo el amor de esta tierra y que triste en la ausencia que deja el ayer que es santo el amor de la tierra que triste en la ausencia que deja el ayer Todos Vuelven Todos Vuelven Por lo eterno de Caribe Todos Vuelven Cuando el sol vaca canceló Todos Vuelven El recuerdo vive en libre Todos Vuelven Como una mariposa del pasado Todos Vuelven Cuando el alma se entremece Todos Vuelven Con las voces del ayer Todos Vuelven Con la memoria de un amigo Yomotoro Todos Vuelven Con perfume de mujer Todos Vuelven Todos Vuelven En el Caribe La palomilla Yo feliciano Morique, yo Cuba De la Cota Marco Garraza Palomilla Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Panamá a todos, mis paisanos queridos, a todos ustedes, Italia, Tocano, América. Patria. Me he preguntado, chiquillo, por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta. Le dije así. Flor de barrio, hermanito, patria. Son tantas cosas perdidas. Como aquel viejo árbol. ¿De qué nos habla aquel poema? Tomo el cariño que aún guardas después de muerta. Abuela, patria. Son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio. Y su espereza morena es lo que lleva en el alma. Todo aquel cuando se aleja. Son los martires que gritan. Bandera, bandera, bandera. Bandera, bandera. No memorices lecciones. de dictadura o encierro que a la patria no la define el que suprime a su pueblo patria es un sentimiento en la mirada de un viejo sol de eterna primavera risa de hermanito nueva te contesto hermanito patria son tantas cosas bellas no, 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 no del vecchio del vecchio no, 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 no Del Vracchio, trombón. ¡Boot it off! ¡Boot it off! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gaba Para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por si hay problemas salir un volón Lentes oscuros pa' que no sepan qué está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saco a me entra y se da un trago Para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero sabemos que es policía Pedro Navarro apaga las manos siempre dentro del gaba Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del sacuán Y Pedro Navarro aprieta un puño dentro al gaba Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va la mujer Refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treta yucho es mi tan hueso del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navarro apuñala en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando con la avenida Hizo fácil Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navarro cayó en la acera mientras veía a la mujer Que revolver en mano y de muerte herida Hoy le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día Estoy salada Pero Pedro Navarro, tú estás peor No estás en nada Y créeme, ente que aunque hubo ruido nadie salió Tuvo curiosos, tuvo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Cogió al revólver, el puñal, los pesos y se marchó Y tropezando se fue, cantando desafinar El coro que aquí les traje y del mensaje de mi canción ¿Qué dijo Lugano? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Eso es La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Pedro Navarro, matón de esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Raleaste pescador, a la suelo que tiraste En vez de una sardina o tiburón enganchaste La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida ¿Qué te da, qué te da, qué placera ¿Qué te da, qué te da, si la vida se verá? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Todo lo que sube y baja Tregútele a Pedro Navarra La vida te da, qué 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 te da, La, 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 la. La, 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 la. I like to live in America, la tierra de mano de piedra natural. La vida llena sorpresas, sorpresas, te da la vida. Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. La vida llena sorpresas, sorpresas, te da la vida. Como me decía mi abuelita, que este último río se ríe mejor. La vida llena sorpresas, sorpresas, te da la vida. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. La vida llena sorpresas, sorpresas, te da la vida. Maestra vida, camarada, te da, te quita, te quita y te da. La vida llena sorpresas, 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 sorpresas. La Tierra de Bostela Duramel 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 La Tierra de Bostela Duramel